La verdad que es muy simpática, es muy guapa, es muy educada, es muy responsable y eso me encanta, es organizada, sabe lo que quiere, es una chica muy sencilla lo importante es que es muy sencilla Y Cristian, ¿a ti que te enamoro de Cristian? Ah, ya regresó a hablar como argentino Sí, pues mira, lo que pasa es que ya, o sea, qué bueno que él sea feliz, pero así Bien convencida lo dice Es que él vive así, el dilema es que las chavas no sé qué pretenden, porque pues ya vimos su historial Pero bueno, ahora sí que sobre aviso, no hay engaño O inocentes, pobres amigas No será que quieren vivir la experiencia Pues sí, o sea, en parte, pero también él hace muchas promesas Sí lastima corazones, mira, si no lastimar el corazón, está bien, ¿no? Pero también luego pues les hace promesas que no cumple y les dice una cosa y hace otra Creo que, si les dijera, vive la experiencia Cristian Castro, pues compras tu boleto Pero les dice, me voy a casar contigo, te voy a presentar a mi mamá, como le hizo con Mariela Y les hace creer, contigo sí va a ser diferente, yo te pido que me ayudes, quiero ser buen papá Entonces ellas ponen su resto y él de pronto se va Me estás haciendo cambiar Es que creo que va por ahí el yo voy a ser la que logre que él Entonces, pues no, ya todas, todas, porque tampoco se las busca tan niñas Todas son grandecitas, todas saben en qué se están metiendo Entonces, creo que sí es una responsabilidad mutua Él con sus promesas, porque también, a ver, llevan dos semanas o tres semanas saliendo Quien te promete hijos, coche, familia y demás, te está mintiendo Es que también creo que contribuye que no son chicas del medio Entonces no están tan contaminadas como nosotros En que sabemos qué hace Cristian, cómo es Cristian, cómo es el medio artístico Ellas sí lo ven, como dice Gus, tal vez como un sueño, pero no conocen tras bambalinas O sea, hay Google, pero no le creen Eso es justo, quiero ver qué es lo primero que dice Ustedes disculparán Google, si pongo nada más A ver, vamos a poner Cristian Castro Hay una canción que dice que es las tres senos Casa, coche y no me acuerdo qué os da O sea, sí que no Bueno, ahorita es todo de su nueva novia Pero todo lo demás es de su pareja Ahora sí tiene una relación sólida Pero digamos que Ingrid ahorita es como lo que tiene las primeras planas Pero todo habla de sus conquistas Sí, pero... Entonces, con que te metas tantito Sí, no, no, el hijo se lo dijo, por ejemplo, a Mariela Pero pues ellas les creen, les ha hablado bonito al oído, les endulza el oído Y pues caen, o sea, tiene sus encantos, es famoso, es Cristian Canta precioso Ajá, canta divino Vas a un concierto, te dedica a la canción Pero está utilizando su posición de... ¿No se están diciendo víboras? No Es encantador de serpiente Es que cuando oigo eso empiezo Sí, no, pues es que verdaderamente creo que también abusa de su puesto de fama Para ir engañando chicas Y debe tener... Alguna maroma debe hacer y alguna manera de hablar debe tener también, ¿no? Pero pues ya es gusto de cada quien Sí O sea, pero Carol Victoria, por ejemplo, pues también se casó con toda la ilusión Y luego la trató mal La regresó de la luna de miel O sea, cuando está en enamoramiento hace cosas muy lindas Y luego sus reacciones son muy lastimosas en contra de las mujeres Que es lo que a mí me molesta Oye, a ver, pero si estás en una luna de miel debe estar en el clímax del amor, del enamoramiento ¿Cómo así la...? Empieza con los celos del teléfono y quien te mandó mensajes Así empezó con Mariela también, con Carol Victoria A ver quién te está escribiendo Porque él sí les escribe mientras anda con mujeres a dos o tres más Entonces el león creen que todos son de su condición Puede ser Y aparte el tema del día de hoy es los celos en la pareja Ah, mira, que nunca son celos Les cuento que lo que sí es un hecho que Cristian se presentó anoche en Guadalajara Fue un éxito El público, eso sí, le aplaude la voz El talento arriba del escenario No les importan sus polémicas Y aquí un poquito de lo que sucedió Porque ya no hay tiempo Con tus ojos y de tu piel Con la carne en tierra La relación abraza a tu piel Y carácter en el momento Cada vez tu peligro Tu peligro Pues eso sí, como cantante Es un gran cantante Tiene una gran voz Sus conciertos a mí me encantan Pero bueno, pues ya La vida privada Ya la conocemos también Que él la ha hecho pública Exacto Sí, sí, sí Que él la ha hecho muy pública